Miren, y allá atrás, mira aquel que está allá atrás, con la cabeza, ay Dios mío, mira Cristina Elizaldo allá, con el celular también, miren eso, no, 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 y por eso, al que se moleste, a ellos se dicen honorable, en su mayoría para mí son parásitos, y reitero, el que no le gustan mis comentarios, mi programa, pues que salga la transmisión, carajo. Cuando usted tiene a esa gente llevándose en el área público, levantando la mano sin ver qué es lo que están probando, ay cuánto me gustaría, yo siempre he dicho, levanten la mano, para esta legislación, y usted sin ver, levantado, y cuando usted mire, no está nadie, ¿qué pasó? Ay, usted levantó la mano, ¿y qué fue que aprobaron? Que se tiene que tomar un vaso de veneno ahora mismo, ay Dios mío, si usted la levantó, y que me lo den a mí para yo dárselo, abre la boca bien, para echárselo así, mira, que no es, y la gotica que me caiga en la mano, cogerla así, mira, espérate, espérate, cogerla así, y echársela así, y esperar un ratico ahí, y si yo veo que está moviendo, sigo, tráeme más veneno, por favor, que se está moviendo, si, el que no le guste, como yo hablo, salga de la transmisión, si este país, sigue, con un presidente que va a poner dictadura, con una oposición que no sirve, y con senadores, que levantan las manos, viendo celulares, chateando, y muchas veces, y da, que no sé lo que es eso, parece que es una nota de voz, y hacen así, se jodió el país, y se jodió la República Dominicana.